Desde los inicios en HumanAge hemos visto una alineación con los valores de Prismia, pues a nivel de compromiso, a nivel de diversidad e inclusión que para nosotros forma parte del ADN y además pues ha habido una conexión muy interesante pues desde los primeros momentos. Una de las cosas que más he valorado o hemos valorado de HumanAge es la parte humana, la proximidad y también el hecho de que las palabras y los mensajes se vuelven realidad. Recientemente hemos incorporado el programa Power You Up en Prismian. Es un programa que consiste en unas prácticas para personal con discapacidad en empresas y hemos lanzado este primer piloto como experiencia para formar, colaborar, asesorar a personas con esta discapacidad. La idea es establecer este primer piloto, tener esta experiencia compartida y enriquecedora para ambas partes y a partir de aquí exportarla, expandirla dentro de la organización para seguir contribuyendo y poniendo nuestro granito de arena en el compromiso social. Esto es una manera de que las personas tengan la oportunidad de entrar en el mercado laboral, que se normalice también esta situación y que ganen confianza, conocimiento, seguridad y desde nuestro equipo pues intentar arropar y acompañar a esta persona pues en este camino que ha iniciado con esta primera experiencia y que continuará en su futuro profesional.